Hola, soy Simuel. En esta ocasión os vamos a hablar sobre los stats de salud, fuerza y aliento, y de las profesiones de cocina y comercio. Como ya sabréis, en todo juego de rol las características de tu personaje mejoran cada vez que se sube de nivel, además de por el equipo que lleves encima. En este, los tres stats ya nombrados siguen sus propias reglas de una forma muy novedosa, que es algo que a mí me parece genial. Al pulsar la tecla P saldrá en pantalla el menú de información del personaje. En esta zona aparece el aliento, la fuerza y la salud. El aliento es la capacidad de tu personaje para no fatigarse en mitad de un combate, en una carrera o nadando. Para mejorarla te va a tocar ir correteando a patita. La fuerza te permitirá llevar más peso encima. Para volverte a más forzudo deberás hacer rutas de comercio y con mucha paciencia llevar una mochila cargada de un punto a otro. El gimnasio de la calle, chicos. La salud, claro está, es para mejorar tu salud base. Black Desert es una abuela de Ávila que se preocupa de que tu personaje tenga una nutrición adecuada, así que si quieres aumentar tu salud tendrás que comer, ya sean platos que te den otros NPCs o que compres o cocinarlos tú, pero come bien, hijo. El aliento es lo más fácil de subir. Inspiras, expiras, fácil si no lo piensas demasiado. Si nada más empezar el juego te has comprado una montura o similar, es recomendable que no la uses hasta más adelante. Si empiezas muy temprano en el juego, no corriendo, posiblemente tus niveles anti fatiga dejen mucho que desear. Cocinar es bastante simple, primero debes comprarte una casa que sea residencia. Si tienes dudas acerca de las casas, en la descripción podrás entrar al enlace que lleva ese vídeo. Una vez tengas tu casa, deberás ir a la taberna más cercana. Allí el cocinero o tabernero te venderá un hotel en sirio de cocina. Tras eso, solo deberás dirigirte a tu casa, entrar y darle a F5 para entrar en el modo construir. Esto es algo que también contamos en el vídeo de las casas. Una vez la cocina esté colocada podrás interactuar con ella y preparar todos los platos que quieras. Además, cuanto más cocines, más mejorará tu habilidad y podrás preparar exitosamente más recetas. También puedes cocinar de uno en uno los platos o comprar muchos ingredientes y cocinar de forma continua. A la derecha además, una vez que has descubierto cómo preparar un plato, aparecen sus ingredientes directamente. Black Desert cuenta con un recetario muy amplio y gracias a Google, al buscar la wiki de este juego se podrán encontrar todas estas recetas. Los ingredientes podrás tanto comprárselos al tabernero como conseguirlos en el mercado. También los puedes encontrar, te los pueden conseguir tus trabajadores o puedes cultivarlos. Al dar clic derecho sobre uno de los platos se consumirá y la barra de salud subirá un porcentaje. Además, durante un tiempo te beneficiarás del buff que esa comida otorgue. El comercio es un poco confuso al comienzo, pero enseguida resulta fácil. Este se hace desbloqueando nodos de comercio mediante el uso de puntos de contribución en ellos. Si esto de los puntos de contribución te suena a chino mandarín, encontrarás el vídeo en el que hablamos de ello en la descripción. No hace falta usar esos puntos en todos, solo en los que más te interesen. Los nodos de comercio de las grandes ciudades se desbloquean automáticamente cuando llegas a ellas. Posiblemente el primer lugar desde el que empieces a hacer el comercio sea en Belia, ya que es la primera ciudad a la que llegas. Allí hay que hablar con el encargado comercial, bajar en este caso, y darle a trade. Podrás comprar diferentes bienes según tu nivel de comerciante y cada mercader de cada ciudad tiene objetos diferentes para ti. Seguramente lo primero que le comprarás a bajar sean unos libros. Dándole a market price veremos cómo de bien pagado está ese objeto en diferentes lugares. Según la gráfica se ve en qué lugares nos pagarán mejor por él, en cuál es peor, y también si el valor está aumentando o recreciendo. Claro está lo recomendable es llevar el objeto al lugar donde más te vayan a pagar por él. Eso sí, que esté más o menos cerca de ti, que no esté a tomar por culo. No vaya a ser que cuando llegues el precio del mercado haya cambiado. Una vez escogido el lugar, lo retenemos en la memoria. Le damos a atrás y vamos a comprar. Para ello se le da a take y escogemos la cantidad que queremos llevar. Abajo a la derecha se puede ver cuánto va a costar, el peso requerido para llevarlo, el peso disponible que puede cargar nuestro personaje ahora mismo, y si tenemos a nuestra montura con nosotros, el peso disponible que puede llevar. Es importante tener a la montura guardada en el establo. Si lo que queremos es aumentar la fuerza de nuestro personaje, será éste quien deba llevar la carga encima. Pero si queremos dedicarnos al comercio como profesión, es una buena opción tener caballos y carro. No pasa nada si la zona de peso requerido está en rojo. Tu personaje podrá seguir caminando, pero mucho más despacio. En resumen, cuando lleves la mochila a tu espalda sí o sí caminarás despacio por el peso, y cuanto más peso lleves, más despacio caminarás. Al aceptar la compra, la famosa mochila aparecerá en tu espalda. Ahora podrás abrir el mapa y marcar tu camino. Si decidimos hacer el viaje con el menú abierto, veremos cómo poco a poco va subiendo la fuerza. Pero quizá te interese más salir a dar un paseo y dejar la faena a tu personaje. Ah, bueno, dato importante. Hay que tener cuidado con los ladrones. Estos siguen determinadas rutas por el mapa y cuando estás en modo mochilero pueden atacarte, matarte y robarte los bienes si no estás pendiente del juego. Pero no pasa nada. Podéis prever si en vuestra ruta van a aparecer o no ladrones, ya que aparecen en el mapa destacados con un iconito rojo. Si os encontráis con ellos, simplemente corred. En modo mochilero no se puede hacer mucho más. Una vez hemos llegado al destino, procedemos a vender. Podemos darle a vender todo o intentar regatear. El regateo consume energía y la posibilidad de éxito dependerá de tu amistad con el NPC. En este caso, Emma Bartali me odia por razones que solo ella conoce, así que ni lo intento. Pero por ejemplo, Siuka, que está en Heidel, me quiere. Así que ella y yo hablamos el mismo idioma. Para terminar, el nivel máximo de estos 3 stats es el 30. Eso ha sido todo por hoy. Black Desert está repleto de cosas que ver y hacer y seriamente me pregunto si algún día terminaré con esta serie de tutoriales. Mientras que preparamos los próximos vídeos, si te has quedado con alguna duda, pregúntanos en los comentarios y te responderemos tan pronto como Dogma salga del baño. ¡Adiós!